listo señores eh hoy quiero hablarles de cuál es la diferencia eh digamos entre comprar un libro pirata de dominando el sistema y el libro original porque es algo que veo que todavía no queda claro en en el mercado ¿No? Porque muchos creen que sacándole copia al libro o teniendo la versión digital de PDF este listo ya lo hicieron linda pero no entienden que cuando yo digo que mi libro es anticopia no me refiero a que es anticopia que no lo puedes copiar o sea un PDF que te puedan enviar porque lo están vendiendo en Mercado Libre y por ahí lo puedes conseguir creo que a cinco soles diez soles o sea lo importante no es el libro recuerden que el libro es solo el ticket el boleto de entrada y a a qué a boleto de entrada que algo mucho más grande a una experiencia a una comunidad a un proyecto y a esto lo llamamos el proyecto cuantivinati entonces si tú compras el libro ya sea en digital o físico en canales que no son oficiales no son el mío entonces solo estás comprando papel papel que no te sirve porque la información que está en el libro no es la clave la clave es el acceso o los beneficios que tú vas a tener cuando compras el libro pero no en Mercado Libre no en Amazonas no a cualquier pelele que por ahí lo esté ofreciendo porque eso no te da acceso al grupo privado de WhatsApp de los cuantivinatis o sea una copia no te da acceso a ese grupo y en ese grupo todos los días yo mando información y no mando información digamos de valor solamente para que aprendan no se manda información de coordinación porque los cuantivinatis hacemos cosas todos los meses o sea estamos en la cancha estamos en el juego recuerden que mi estructura es noventa por ciento práctica y diez por ciento teoría y eso no lo vas a encontrar en otros lados nosotros estamos en la cancha estamos en el juego y estamos haciendo que las cosas sucedan entonces no es teoría entonces tú no te enteras de nada si no estás en el grupo de los cuantivinatis y lo que se publica en los otros grupos es información general general que no tiene mayor relevancia por algo tú pagas por estar en un grupo privado y lo otro más importante es que no te da acceso a la plantilla matriz la plantilla matriz digamos es el núcleo del proyecto cuantivinatis dentro de este archivo que puedes entrar desde la app o puedes entrar desde el grupo de WhatsApp de los cuantivinatis es donde tú tienes toda la información de lo que hacemos los cuantivinatis y es un archivo que se para actualizando constantemente se para modificando eliminando datos agregando datos actualizando datos entonces ese es el archivo más importante es el núcleo todos los cuantivinatis deberían entrar a la plantilla matriz todos los días o cada vez que requieran sacar algún tipo de información y esta si no conocías la plantilla matriz mira esta es la plantilla matriz la plantilla matriz o el archivo matriz o lo que sea contiene información de todo el proyecto en todas las áreas en las que trabajamos con eso es básicamente una hoja de cálculo que está en línea ya no es un archivo que te tengas que descargar y contiene varias pestañas en la parte inferior mira tiene el plan de jubilación que fue algo que hablamos una vez cuál es el plan de jubilación de los cuantivinatis porque este proyecto no es no es un curso muchos creen que esto es un curso esto no es un curso esto no es solo ruletear eso lo consigues en cualquier lado hay mucho tema de ruleteo eso representa el 1% el tema de ruleteo tienes una recopilación de todos los vídeos desde el año 2022 todo el 2023 y así iremos sumando el 2024 25 26 son más de 400 horas de vídeo ordenadas y clasificadas por temas y colores por ejemplo todo lo que son deudas buscas los colores naranja todo lo que son inversiones o dinero buscas los los que están marcados de color verde todo lo que es tarjetas de crédito financiamiento buscas todos los que están de amarillito entonces así te es más fácil buscar recuerda que es conocimiento da igual si yo te digo que uno más uno es dos frente a frente en presencial da igual si yo te digo que uno más uno es dos en una transmisión en vivo da igual si yo te digo uno más uno es dos en un vídeo que ya está grabado no va a cambiar el resultado uno más uno va a seguir siendo dos a esos señores se le llama el conocimiento y nosotros tenemos ese conocimiento en todos los formatos para asegurarnos que tú aprendas en conexiones en vivos como estas lo grabamos y te lo dejamos ahí disponible y nos reunimos en presencial muchas veces para poder interactuar de manera física y todo sea más personalizado o sea todos los formatos y encima esto se hace todas las semanas y se hace todos los meses de todos los años desde que inició el proyecto cuantiminate y eso no te lo va a dar un libro copia eso no te lo va a dar un libro pirata eso no lo vas a conseguir en un curso que lo venden en internet así sea mío porque sólo comprando el original tienes acceso a mi base de datos tienes tu registro como cuantiminate no vas a poder usar las diferentes herramientas que tienen los cuantiminate porque hay una base de datos que se verifica cuando tú quieres usar los beneficios que que es ser cuantiminate mira acá tienes el plan de jubinación acá tienes todos los accesos a las plantillas a los excel a los documentos a las hojas de cálculo los ppt a los grupos tienes toda la explicación del tema tributario hasta más de hasta 2.4 millones de soles tienes toda la explicación tienes todo el tema de inversiones el resumen de de los números los detalles la técnica noventa diez eh cuál es el criterio los contratos la lógica la estructura ejemplos prácticos o sea todo real todo lo que existe en la vida real lo que tienes disponible en el mercado hay un montón de información cuadros proyecciones negocios un montón de cosas un montón de cosas y y mucho de esto se está ejecutando tienes el calendario con todas las actividades que hacemos los cuantiminatis mes a mes lo que está en plomo ya pasó ya fue ya te lo perdiste ¿No? Y ahora estamos cumpliendo la agenda de este mes miren estamos acá no estamos acá entonces ahorita estamos en el conversatorio miren estamos acá sábado veinticinco ejemplo todo esto ya pasó ya te lo perdiste ya entonces estos están en la cancha a esto me refiero o sea nosotros hacemos que las cosas pasen ahorita estamos acá en el conversatorio todo esto ya pasó ya te lo perdiste aún todas estas actividades están pendientes de hacer hasta cerrar el mes la otra semana el jueves que acaba y empezamos diciembre y vamos a ir llenando la agenda de diciembre y este es del año pasado mira todo esto es lo que hicimos los cuantiminatis educación actividades viajes un montón de cosas tienes acceso a todos los grupos de whatsapp para que puedas publicar tus negocios son veintitrés grupos de la comunidad ya ahí das clic y entras a los veintitrés grupos de la comunidad a los grupos de las operaciones ¿No? Y a los grupos de otras comunidades ¿No? Y a los grupos de telegram o sea toda esta estructura ya está armada ¿No? Tienes un montón de cosas acá que puedes acá hay información de ruleteo de alta gama tienes todos los detalles de todos los sistemas que usan los cuantiminatis detalle por detalle escrito límites tiempos pasos códigos link para comunicarte con cada una de las marcas justo pay fast pay absolutamente todos ¿No? Todos entonces esos señores es el es el proyecto cuantiminatis o sea es es por eso que yo digo que es anticopia porque no importa las hojas o sea no importa el libro físico en sí lo que importa son estos beneficios es estos accesos es esta experiencia y eso es algo que nunca lo vas a tener en un en una publicación de mercado libre o en en acceso a algunos videos míos que por ahí lo han pirateado y lo están copiando no hay forma donde tienes que estar en la base de datos de los cuantiminatis por ejemplo para usar los sistemas de alta gama que usamos los cuantiminatis cuanticash justo pay fast pay saldo cash estas marcas tienen acceso a mi base de datos si tu nombre tus datos no figuran ahí tú no eres cuantiminatis y no te van a atender no vas a tener el cero punto veinticinco por ciento de efectivización en interván ni en bcp ni en van bif porque un cuantiminatis lo tiene al cero punto veinticinco por ciento es ridículo ese precio en el mercado no existe uno menor con un nivel de seguridad como el que trabajamos con las marcas aliadas fast pay y justo pay no hay como dirían mis amigos de la selva no hay no hay en el mercado por las puras bocas y si consigues uno más barato riesgo de perder tu dinero pasó con ruletea más mucha gente perdió su dinero porque efectivizaron y nunca llegó el dinero a su saldo y pasó con otras marcas más muchos han tenido mucha mala experiencia no busques lo más barato porque al final te sale caro porque tu dinero nunca va a llegar a ti no es lo más barato lo que tienes que buscar tienes que buscar lo más sólido lo más sostenible lo más seguro y esas son las marcas que tienen respaldo nosotros usamos marcas con respaldo justo pay fast pay cuanti cash y saldo cash yo me conozco a los dueños son mis amiguis son mis pinkies mis yuntas entonces es más me conozco a los dueños de la mayoría de de marcas que efectivizan en el mercado casi todos alguna vez han sido mis alumnos por eso es que yo no yo no uso las billeteras digitales no ese es un nivel que para mí es un nivel bastante bajo y disculpen que lo hable así pero es la realidad la verdad de la milanesa eso es para niños emprendedores para gente que saca 500 soles mi 500 soles vas a plaza vea esos sistemas están bien para empezar pero si tú quieres jugar en las ligas en las verdaderas ligas de los negocios esos sistemas no te van a servir son inestables como tu ex nosotros los cuantiminatis usamos sistemas de alta gama que en un solo clic puede sacar 30 mil soles en un par de clics puede sacar 50 mil soles en un par de clics puede sacar 100 mil soles en un solo día eso nunca never de los never lo vas a poder hacer con bin agora prex ligos y pago global 66 astro pay rapid máximo o sea olvídate todos esos sistemas son de baja gama nosotros no usamos los cuantiminatis no usamos baja gama y yo no enseño eso eso es para los niños los niños emprendedores usan eso y está bien si estás en pensando pero si vas a pasar a las ligas mayores tienes que usar los sistemas que usan los adultos los sistemas que usan los cuantiminatis de dos mil soles para arriba en un clic sin ir a un cajero sin ir a a una caja de un centro comercial sin moverte de tu casa todo lo haces desde tu celular o desde tu computadora no tienes que moverte usamos la tecnología al máximo eso es lo que hacemos los cuantiminatis por eso señores es que en la copia del libro un libro pirata que te puedan vender a diez soles o unos videitos que te puedan ofrecer de los cursos que doy no sirve porque no sirve porque el sistema cambia constantemente la vida misma cambia constantemente y recuerden que yo estoy en la matriz yo estoy en el sistema yo sé lo que pasa y entonces nos actualizamos constantemente cuando tú eres parte de una comunidad cerrada recibes información en tiempo real en tiempo real todos ahorita están atentos a lo que va a ocurrir el veintitrés de diciembre con el interván ya sabemos que han bloqueado las cuentas ya habíamos visto muchas cosas juego de niños cuando tienes el conocimiento el problema es la gente que no tiene el conocimiento no quiere pagar el precio de acceder al conocimiento y trata de guiarse de ciertos consejos o ciertas cosas que se publican de manera gratuita en las redes sociales y lo que tú no entiendes es que sólo estás recibiendo un pedazo de la información y si no tienes la otra parte te va a ir mal lo vas a hacer mal la vas a cagar así de simple y vas a pagar la consecuencia señores más caro sale la ignorancia por eso tú pagas nunca busquen lo más barato o sea ustedes valen más si tú pagas diez soles por algo vas a recibir eso por el valor de diez soles si tú pagas mil soles por algo estás recibiendo el valor de mil soles de lo que te están ofreciendo por eso nosotros no somos baratos lo barato lo consigues ahí afuera en enero el acceso al proyecto cuantiminati sube a cinco mil soles y sigue siendo barato en julio dos mil veinticuatro el acceso al proyecto cuantiminati sube a diez mil soles y sigue siendo barato su verdadero precio debería ser veinticinco mil soles porque porque lo que hacemos los cuantiminatis no existe en el mercado nadie absolutamente ninguna persona o marca o sistema hace u ofrece lo que nosotros hacemos nadie te ofrece sauna todos los meses nadie te ofrece desayuno pagado todos los meses para interactuar desayunos de negocios que no tiene costo en presencial nadie te ofrece este tipo de conversatorio donde podamos interactuar en tiempo real todos los meses nadie te ofrece catorce horas en vivo de información con muchos especialistas todos los meses nadie te ofrece viajar por todo el perú o ciertas regiones del perú todos los años cuatro veces mínimo siete días para buscar oportunidades de terrenos con título de propiedad a bajo costo para poder proyectar tu jubilación de acá a cinco o diez años eso no existe la mayoría en el mercado te va a ofrecer un curso de un día un curso de dos días un full day de tres días una experiencia de una semana y todo es teoría todo es créelo tú lo vas a hacer tú lo vas a poder si lo piensas si lo crees lo creas bla 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 motivación y todo lo demás nosotros no enseñamos eso estamos en la cancha estamos en el juego 90% de todo lo que hacemos es práctica no es teoría la teoría es para respaldar y entender lo que nosotros hacemos entonces no hay forma que no compares no no vendemos un curso no somos un curso ruletear efectivizar es lo más simple y lo más fácil que hay juego de niños por eso yo no me concentro en enseñar eso vas a ver que en el mercado prácticamente lo único que encuentras es ruleteo es efectivización nada más pero nadie te habla sobre el impacto tributario nadie te habla qué vas a hacer con el dinero de esas tarjetas nadie te habla que cuál es el riesgo de utilizar ese dinero si lo inviertes y lo más importante nadie nadie te habla de cómo crear el dinero todos te hablan de activos pasivos que robert kiyosaki que el cuadrante flujo de dinero que tal cosa que haz que el dinero trabaje para ti pero nadie te dice el cómo nosotros lo hacemos y lo mostramos te reto a que veas todos los videos de mi canal para que veas nuestras actividades en tiempo real bueno no en tiempo real tiene un déficit de dos a cuatro meses tú estás viendo un video de mi canal eso ya ocurrió hace cuatro meses atrás ya fue ya te lo perdiste el tren ya te dejó hace rato y todos los años y todos los meses hacemos muchas cosas participamos de negocios evitamos la tercerización de capitales evitamos el levantamiento de capital porque eso fue lo que nos llevó al fracaso el año dos mil veintidós cuando yo perdí seis millones ya la cagué ya cometí los errores ya sé dónde no se debe de involucrar ya sé con qué personas no se deben trabajar y puedo hacer que tú evites perder miles decenas o cientos o millones de soles si es que lo tienes y también ya hemos hecho la tarea de cómo crear miles decenas y unos cuantos de cientos de cientos de miles de soles yo no te puedo enseñar lo que yo no sé yo no te puedo hacer llegar o tener los resultados que no hayamos tenido pero ya lo hemos hecho hemos creado veinte mil cincuenta mil y más de cien mil soles en un mes ojo creación de dinero flujos y eso es algo que incluso en mi canal de youtube lo puedes encontrar entonces y es lo que mucha gente está buscando y eso no es teoría hablamos de la práctica como lo haces no solamente decir que lo hagas no se trata solo de creer que vas a tener dinero no solo trata de sentirse que vas a hacer dinero hay que hacer cosas puntuales y la economía y el entorno cambia constantemente el dólar sube el dólar baja el cripto sube el cripto baja la recesión golpea afecta los mercados en todos los sentidos algunos se benefician otros sufren cierto golpe y al final nos afecta a todos y que es lo que tenemos que hacer el método camaleón nos tenemos que adaptar al entorno y el entorno del mundo de los negocios y las inversiones es mundo hostil es un mundo más hostil que la de tu ex es un mundo donde estamos en constante presión en constante estrés donde no podemos bajar la guardia donde a veces nos sentimos estresados donde a veces tenemos que descansar un rato donde a veces tenemos que abachar la cabeza donde a veces nos tenemos que cerrar y desconectar porque es normal es una lucha constante día a día es algo que los que tienen un empleo no lo van a entender es algo que los que no están en el juego no están en el juego no no lo van a entender, o los que se han quedado en su zona de confort no lo van a entender, porque no asumen nuevos retos, porque no enfrentan sus miedos, porque no están en constante evolución. Si tú sigues ganando lo mismo que ganabas hace un año, o hace dos años, o hace tres años, significa que no estás evolucionando, no tiene sentido. Si tú hace tres años ganabas tres mil soles al mes promedio, hoy deberías estar diez veces más que eso. Han pasado tres años, treinta y seis meses, y no has mejorado, no has aprendido nada nuevo, no estás haciendo nada nuevo, sigues haciendo lo mismo, y sigues ganando lo mismo. No tienes más activos, no tienes más patrimonio, sigues teniendo el mismo carro o no tienes carro, sigues teniendo la misma casa o no tienes más propiedades, y sigues ganando lo mismo o inclusiva menos, y tu cuenta bancaria no está creciendo, es más, posiblemente esté en cero o esté en déficit, significa que no estás haciendo las cosas bien, o no te estás exigiendo mucho. Tienes que exigirte, tienes que salir de tu zona de confort, y eso es lo que hacemos, señores, los cuantiminatis. Y te invito a hacerlo, te invito a hacer uno de nosotros, ya somos más de mil trescientos cuantiminatis. Yo espero que hasta el dos mil veintiocho, dos mil treinta, el proyecto acaba más o menos el dos mil treinta y cinco, seamos por lo menos unos cincuenta mil cuantiminatis a la fecha, y vamos a hacer historia, vamos a hacer muchos cambios. Recuerda, esto no es un curso, esto no es un taller, esto no es un full day, esto es un estilo de vida, es una experiencia, es un grupo de personas que crecemos juntos apalancándonos de dos cosas, conocimiento y actividades, porque la teoría sin la puesta en práctica es nada, es nada, señores. Ayer, por ejemplo, en el viernes cuántico, lanzamos una operación, una de tantas que en el año hemos tenido, y hemos hablado de las que ya se hicieron, ¿no? Para poder hacer cosas, para hacer que las cosas sucedan. Y hoy también lo voy a mencionar, y mañana, que es el simposium, también lo vamos a hablar, porque las oportunidades están ahí, pero tú tienes que escucharlas, tienes que verlas, y lo más importante, tienes que tomar acción, porque si no tomas acción, no va a haber resultados. Recuerda que tú eres el resultado de tus acciones, de tus decisiones, y en el mundo de las inversiones, básicamente es la toma de decisiones. Las inversiones no es nada más que decidir, decidir, porque tú decides qué hacer con tu dinero, así tengas mil soles, así tengas diez mil, cien mil. Lo mínimo que tú necesitas para entrar al mundo de las inversiones es mil soles. En realidad son microinversiones, con mil soles, son microinversiones, es el primer paso. Y antes de hacer microinversiones, o inversiones en general, tienes que aprender a hacer dinero, a generar flujos todos los meses, y tienes que hacer altos flujos, altos montos. ¿Qué son altos montos? De cinco mil para arriba, cinco mil soles al mes, diez mil soles al mes, veinte mil soles al mes, treinta mil soles al mes, cincuenta mil soles al mes, ochenta mil soles al mes, cien mil soles al mes, o más de cien mil soles cada mes. Eso es lo que tienes que lograr. Dime cuánto ganas al mes, y te diré cuánto sabes, y te diré cuánto haces. Porque el número que tú ganas al mes determina el nivel de conocimiento que tú tienes, y las capacidades que tienes para hacer las cosas. Porque si tú ganas dos mil soles al mes, significa que en tu cerebro no hay mayor conocimiento. Porque si tú supieras ganar diez mil, ganarías diez mil, pero no sabes. Por eso es que en la vida real no los ganas. O sea, el número que tú ganas al mes, ese es tu nivel, y tienes que subirle de nivel. ¿Por qué no ganas diez mil? ¿Por qué no ganas veinte mil? Porque no sabes, así de simple, la realidad de la milanesa, no sabes ganar cincuenta mil. Y si lo supieras, porque llevaste un curso, un taller, solo sabes la teoría, pero no sabes ejecutarlo en la práctica. Entonces, son dos cosas que tú necesitas, teoría y práctica. Y son las dos cosas que hacemos los cuantiminatis. Por eso, señores, es que es barato el libro. Es por eso que los diez mil soles que va a costar en julio dos mil veinticuatro es barato. Porque nadie en el mercado peruano y en Latinoamérica ofrece lo que ofrecemos en el proyecto cuantiminatis. Full days de catorce horas, conversatorios de cuatro horas y cinco horas, desayunos, saunas, viajes y actividades en conjunto. Esos señores, ah, y clases todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Y encima todo se graba para que tú puedas verlo en diferido y tengas la acumulación de toda la información desde que toda esta aventura inició. Eso, señores, en el mercado no hay, como dirían mis amigos de la selva, no hay, no existe, no lo vas a encontrar. No enseñamos a ruletear. Eso es el 0,5% de lo que hacemos. Es nada, es lo que menos importa. Lo más importante es que tú aprendas a generar flujos y luego tomes decisiones para hacer que ese flujo excedente que todos los meses haces crezca en el tiempo. Y todo es a largo plazo. No hay dinero rápido. No es que el otro mes vas a ganar. Nos va a tomar años. Pero el resultado es lo más importante. El resultado es que tú puedas llegar a cierto nivel y nos podamos jubilar. El objetivo del proyecto Cuantiminati, señores, es la jubilación. ¿Cuántos años vas a seguir haciendo lo que haces? ¿Cuántos años piensas seguir taxiando? ¿Cuántos años piensas seguir vendiendo celulares? ¿Cuántos años crees que te va a alcanzar la fuerza para que sigas abriendo tu restaurante, tu ferretería, tu lavandería? ¿Cuántos años crees que vas a poder seguir importando mercadería y vendiéndola? ¿Cuántos años vas a poder seguir ofreciendo esos servicios? Tu cuerpo en algún momento se va a cansar. En algún momento ya no vas a poder ver. En algún momento ya no vas a poder caminar. O sea, en algún momento no vas a poder realizar las actividades que hoy realizas. ¿En qué estás haciendo para poder tener un plan de compensación? Los que son empleados tienen algo que se llama la jubilación. Una pensión que mes a mes le cae, pero que es ridícula. Mi padre tiene una pensión de 700 soles, ONP. Y los que aportan a la AFP están en función a su fondo. Si su fondo es chiquito, recibes algo minúsculo. Si tu fondo es grande, lo cual es poco probable para la mayoría, recibes algo medianamente. Y es tu propio dinero el que recibes. Ni siquiera es un extra. Y en la ONP lo recibes hasta que te mueres, pero es un fondo ridículo. Hay gente que recibe 200 soles al mes, 300 soles al mes. A lo mucho, la mayoría recibe 700 soles al mes. Entonces, ¿tú quieres estar como ellos? Esa es la jubilación que tú quieres tener. Los cuantiminatis nos debemos jubilar en el 2035. El más misio, el más monce de los cuantiminatis. Si hace bien su trabajo, si va a clases, se involucra, participa. El más monce de los monces, el peor de la clase, ¿te acuerdas? En el colegio siempre hay un monce. Y a ese, ese, el más monce de los cuantiminatis, debería estar ganando tranquilamente sus 5.000 soles mensuales de jubilación en pasivo, sin hacer nada, sin vender. Porque se va a crear una estructura, una estructura de activos que va a generar ingresos pasivos. Eso es algo que está en los libros, pero que muy pocos lo llevan a la práctica. Pero toma años crearlo, toma años. Por eso es que el plan de jubilación es construirlo en estos años con conocimiento y con actividades para que entre el 2030 y el 2035 esa estructura ya esté armada y ya esté hecha. Y todos los cuantiminatis nos podamos jubilar, pero no todos están a la misma velocidad, no todos tienen la misma capacidad. Así que el más monce de los monces debería estar con los 5.000 soles al mes en pasivo, sin vender nada, sin hacer campañas de Facebook, sin local, sin personal, sin licencia municipal, sin pozo a tierra, sin defensa civil, sin carnet de sanidad, sin plan CCOVID, en pasivo puro. Pasan los días, pasan los meses y el dinero le llega mes a mes y que sea real y sea sostenible. Eso se puede hacer cuando tú creas una estructura, un patrimonio, un activo que sea sólido y esto está en las tierras, está en los terrenos. Esa es la clave. Vamos a replicar lo que hacen los ricos, pero a un nivel micro, a un nivel más pequeño. Y en la media de los cuantiminatis debería estar entre los 20.000 y 30.000 soles al mes y los más ranqueados, los más bravos, los más cuánticos deberían estar con los 80.000 a los 100.000 soles al mes. Imagínate si tú todos los meses te llegara sin tu esfuerzo, porque ya te esforzaste muchos años, así como los que trabajan siendo empleados, pero tú trabajas haciendo negocios, trabajas generando flujo mes a mes. Es otro nivel, pero nos matamos 10 años y construimos una estructura sólida, real y sostenible. No humo, está que quema, es diferente. No pirámides, un círculo de oportunidades. Lo construimos y te jubilas, nos jubilamos los cuantiminatis. Yo dejo de vender libros, tú dejas de taxear, tú dejas de importar, tú dejas de hacer lo que estás haciendo, porque ya no hay necesidad de lo único que nos vamos a preocupar es en ver cómo gastamos el dinero y cómo queremos morir. Nada más, es lo único que tienes que preocuparte. ¿Dónde quieres morir y cómo quieres morir? Porque dinero vas a tener y podamos tener una vejez más agradable. Viajar, conocer el mundo, hacer cosas que actualmente no puedes hacer porque no tienes tiempo y no tienes dinero. Pero esto no es inmediato. Hay mucho trabajo que hacer y uno de ellos es educarse. Así que yo felicito a todas las más de 40 personas que están conectadas aquí el día de hoy porque ustedes están haciendo la mitad del trabajo. Se están educando, están buscando información, pero ese solo es el 50%. El otro 50% es acción, es la ejecución del conocimiento. Y eso les va a tomar trabajo a algunos de ustedes porque tienen que enfrentar sus miedos, sus traumas de las cosas negativas que pasaron en su juventud, en su niñez, adolescencia, juventud, incluso en su adultez. Estafas, malas decisiones, pérdidas de dinero, quiebras de negocios, todo eso los ha marcado y les da miedo tomar decisiones. Y es normal, señores. Todos tienen la tarea de avanzar y de romper esos miedos, pero eso lo haces educándote, lo haces entrenándote, lo haces pasando dinámicas de alto impacto, lo haces con PNL, con muchas cosas que en el mercado ya existen. Así que cada uno de ustedes tiene que hacer esa tarea. Y cuando ya estés listo, te vienes conmigo porque yo estoy en la cancha donde están los números, donde se mueven los números. Y eso básicamente es la esencia del proyecto Cuanti Minati. Por eso es que mi libro es anticopia, no porque no lo puedas copiar, sino que no tiene lo que tiene el original, que es la experiencia y el plan del proyecto Cuanti Minati. Y una copia no te da acceso.